Y me imagino que esto implica redefinir dónde se llevan a cabo los procesos, en qué jurisdicción, en qué zona. Y ahí, Adriana, sería bien interesante conocer tu punto de vista fiscal de qué implicaciones tiene y qué oportunidades presenta hoy nuestro país en esta área. Creo que tomando lo que comenta Carlos de las ventajas que puede traer para la industria química, cuando se está evaluando dónde poner con todo el tema del T-MEC y las potenciales modificaciones en la cadena de valor, pues evaluarás si se queda en México toda la cadena de suministro, si mandas a otro país la cadena de suministro, pero también como tal la operación de la manufactura, incluso de la distribución, si está en México o si se manda a otro país. Entonces ahí el tema fiscal toma una relevancia importante, porque definir dónde está no solo es dónde está mi mercado, obviamente el mercado es el que manda, los clientes son los que mandan en donde lo pones, pero el tema fiscal juega un papel muy relevante. El gobierno mexicano, justamente en preparación de todo esto y muy de la mano con las modificaciones en el tratado, los tratados fiscales y en particular con el T-MEC, está impulsando modificaciones locales que nos llevan a tener beneficios. Entonces los beneficios de los que hablas, Carlos, para la industria química, pues a lo mejor no solo son los beneficios como tal que vienen por el T-MEC, sino los habrá que considerar los beneficios fiscales. Beneficios fiscales como las zonas estratégicas, eso comenzó el año pasado, inicios del año pasado, ciertas zonas dentro del país, no en la frontera, sino dentro del país que están sujetas a tasas muy reducidas fiscales justamente para impulsar esas zonas y buscar que las compañías establezcan ahí su producción, su manufactura. Y muy recientemente, a partir de este año, los decretos que se publicaron el año pasado con vigencia enero 1 en la zona fronteriza que reduce la tasa fiscal a través de un crédito, pero al final la tasa fiscal es 20%, la tasa del IVA a la mitad. Eso nos lleva a buscar cazar tanto los temas que trae el T-MEC como los temas fiscales. Entonces, cuando estamos hablando de una modificación en la cadena de suministro, no necesariamente es solo operativa, hay que ver el componente fiscal, porque cuando llevamos de la mano las dos cosas, logramos sinergias y logramos beneficios en ambos conceptos. Y, por ejemplo, para una compañía que busca establecerse en México o que se encuentra actualmente en Asia y por tener que cumplir con una regla de origen bajo T-MEC, necesitará mover parte de su producción de Asia hacia México, por ejemplo. ¿Vería en las zonas económicas especiales un buen incentivo para establecerse en México o en el decreto de la zona fronteriza algo que sea atractivo hacia la inversión? Depende, y parte del análisis y en esa toma de decisiones depende mucho de qué industria estamos hablando, dónde están sus clientes y proveedores, porque el tema de la infraestructura y eso, aparte de los análisis que me imagino ustedes hacen en todo el tema de la cadena de suministro, las zonas especiales tienen cierta infraestructura, algunas están más desarrolladas que otras. Entonces, cuando una compañía está decidiendo hacia dónde se ubica, habrá que analizar si la infraestructura que las zonas especiales tienen y la capacidad y calificación de la mano de obra en esa región es suficiente para esa industria en particular. Definitivamente, si nos enfocamos solo a ver el tema fiscal, que obviamente no es así como se analiza, pero si nos enfocamos solo a ver el tema fiscal, los beneficios que trae a la mesa las zonas son enormes, porque en algunos casos puedes tener un beneficio de no pago de impuestos por 10 años, por ejemplo, que es un beneficio gigantesco, pero hay que evaluar los otros componentes que traen consigo la decisión de dónde ubicar las compañías. Creo que el tema relevante para nuestros clientes es cuando estamos hablando de modificar mi cadena de suministro y modificar en dónde produzco o en dónde vengo, la localización de dónde produzco o dónde vendo. Hay que analizar, obviamente, los temas operativos, porque son finalmente lo que impulsa el negocio, pero no dejar de lado el tema fiscal, porque el tema fiscal puede traer consigo beneficios, o si no, incluso, en el peor de los casos, obviamente puede traer consecuencias negativas. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!